A todos los días chiquilla, ya llegó Chichemán, a defenderlo. La historia se sigue escribiendo, cosechando grandes logros, demostrando fuerza a las chicas. ¡Gracias por ver el video! Es el momento de darle paso a un verdadero gigante, un verdadero gigante. Desde la Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León, México. Bronco, Bronco, Bronco. El gigante de América, el gigante de América. El gigante de América. Muy buenas noches, mi gente. Buenas noches. Y empezamos y empezamos cantando. Y dice... ¿Cómo eres? Vente, lo más hermoso. Vente, lo contigo. Lo detalle de las cosas que me harán recordar de ti. Ahora voy a marcharte. Vente, lo más hermoso. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!